los celulares de xiaomi se hicieron populares porque era a un precio justo y eran muy buenos teléfonos o sea eran celulares calidad-precio pero que te dijera si al día de hoy los celulares de xiaomi así como leyeron en el título ya no valen la pena y el día de hoy te cuento el porqué ustedes me creerían pues bueno familia si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte ahora si le doy la bienvenida a este canal analista un canal de tecnología con completamente diferente el resto ahora sí comencemos y sé que ustedes en estos momentos estarán diciendo pero que llegó qué es lo que está diciendo porque dice que los celulares de la marca xiaomi ya no están valiendo la pena si son celulares que realmente nos brindan características muy buenas y a un precio justo y en realidad pues está en el top de los celulares más vendidos a nivel mundial está en competencia con marcas como samsung como apple pero realmente digo esto porque la mayoría de celulares de xiaomi pues están presentando problemas y en si dos celulares están presentando graves problemas primero vamos a hablar del poco m3 del poco m3 es un celular gama baja gama entrada de la marca xiaomi que realmente fue un super ventas que vendió muchísimo incluso yo en este canal por ahí en algún vídeo recomendando celulares lo llegué a recomendar si realmente este celular prácticamente es un fracaso total es una basura total no vamos a hablar de características ni especificaciones técnicas de este dispositivo simplemente que este celular de la marca xiaomi está teniendo un grave problema cuál es ese grave problema me imagino que ya todos saben el cual es que si se apaga o se reinicia prácticamente no vuelve a encender nunca más así como escucharon y eso es un problema gravísimo y prácticamente xiaomi no ha hecho nada al respecto no mandó a recoger los celulares ni nada por el estilo y más bien se siguen vendiendo y a que se debe este problema mucha gente dice que se debe pues a la capa de personalización miu y al sistema operativo que se actualizó y demás pero esto más que actualizaciones más que algún problema de software esto es un problema en la fabricación del celular prácticamente se fabricó mal esto es típico en los celulares hyundai y en todos estos celulares malísimos peores que ya hemos nombrado en este canal corono space el prácticamente todos esos celulares sufren de este mismo problema y prácticamente con un celular de la marca xiaomi con tanto renombre sufra esto prácticamente deja mucho que desear y sé que ustedes dirán pero bueno diego solo es un celular el que ha fallado y no es así en este caso fue el poco m3 que sufrió este problema súper grave y es un gama baja pero también se presentó un problema en un celular gama alta de la marca xiaomi un tope de gama nada más ni nada menos que el xiaomi 12 pro no un problema tan grave como este del poco m3 pero también es un problema pues digamos que grave para el precio en que se vende este celular y sea cual sea el precio en si el problema es grave y cuál es ese problema diego pues el problema sencillamente es que se empaña la cámara este celular tiene el procesador en la dragón 8 generación 1 que prácticamente lo que hace es que el celular se sobrecaliente mucho y prácticamente tiene un problema de fabricación en donde el lente digamos que no quedó tan bien sellado y entra el calor ahí en ese lente en el lente principal y hace que se empañe el lente el sensor principal de este xiaomi 12 pro haciendo que no se pueda tomar una buena foto ni grabar un vídeo porque prácticamente todo se ve súper empañado y aparte de estos dos problemas en estos dos celulares que ya hemos nombrado el poco m3 y el xiaomi 12 pro en si toda la mayoría o en si todos los celulares de la marca xiaomi tienen problemas tienen errores en tu capa de personalización y para esto nadie es un secreto algunos errores sencillos otros errores supremamente graves y bueno familia entonces llegamos a la conclusión de este vídeo xiaomi ya no vale la pena o sigue valiendo la pena pues familia lo que pasa es que esta marca xiaomi prácticamente empezó fabricando muy buenos teléfonos y realmente cada vez cada vez fabrica más y más celulares son son millonadas de teléfonos que fabrican y prácticamente al fabricar en masa al fabricar en cantidad pues prácticamente se descuiden de algunos aspectos y prácticamente empiezan a suceder los errores entonces digamos que si valen la pena pero hay que tener mucho cuidado al momento de elegir que xiaomi vamos a comprar también mirar por ahí que problemas se pueden presentar con este celular ya que si a mí nos ha defraudado un poco pero realmente seamos sinceros esto no le quita el mérito de que sea una genial marca y fabrique celulares muy buenos a un precio justo el rey de la calidad precio pero bueno familia como todo tiene sus errores y esperemos ya o me en algún momento este reporte y de alguna solución para todos estos errores y de una vez por todas ya o me sea una buena marca familia si te ha gustado este vídeo deja tu like te suscribes y nos vemos en otra ocasión familia de analista techo chao chao